Estos días será posible admirar el cometa Catalina. Estos días son los que se han convertido en un teléfono móvil. Sorprenden al cielo de San Petersburgo en Rusia la aparición de tres soles. Un teléfono móvil es la solución para identificar sustancias alergénicas en los alimentos. Bienvenidos a esta emisión especial de Horizonte Iberoamericano, cuyo objetivo es difundir la ciencia y la tecnología que se desarrolla en nuestros países. Este espacio es la suma de colaboración entre el Canal 11, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Quédense con nosotros los próximos 30 minutos. Comenzamos. Un puntito verde al amanecer. Si las nubes no lo impiden durante estos días y hasta el mes de febrero, será posible observar el cometa Catalina. No se pierdan la siguiente información. En 2013 fue descubierto con un pequeño telescopio el cometa Catalina. Estos días son los mejores para observarlo. Un puntito verde al amanecer si las nubes no lo impiden. Se encuentra en su punto más cercano a nuestro planeta, procedente de la remota nube de Oort, en los confines del Sistema Solar. El cometa toma su nombre del Proyecto Catalina de la Universidad de Arizona, destinado a encontrar objetos potencialmente peligrosos para la Tierra. Tras un máximo acercamiento al Sol que sucedió el 15 de noviembre, el cometa es ahora visible antes del amanecer entre la constelación del Bollero, Butch, y la Osa Mayor, oeste-noroeste. Durante estos días está a unos 108 millones de kilómetros de distancia y con un brillo aparente de unas cinco magnitudes, lo que permite observarlo a simple vista. Catalina se ve como un destello verdoso con unos prismáticos antes del amanecer. Cada día aparece en un punto diferente. Tiene dos colas, una de polvo que deja tras de sí y otra de gas o iones. Según apunta la NASA, lo más interesante de este cometa es que aporta información sobre los orígenes del Sistema Solar. Pasado febrero no volveremos a saber de él. Se perderá en las profundidades del espacio y no regresará a nuestro hogar estelar. Mi experiencia como niña en este área realmente no fue mucha, a diferencia de mucha gente que trae una escuela formada. En mi caso, mi familia está rodeada de ingenieros mecánicos y eléctricos, de tal manera que yo iba a continuar con esta secuencia. Sin embargo, no fue hasta los experimentos que uno hace a nivel de secundaria que me empecé a enterar de la célula. Y fue hasta el bachillerato cuando se me presentó la oportunidad de conocer más sobre una carrera que se llamaba Ingeniería Biotecnológica. Y me decidí a poder mezclar lo que es la biología junto con las matemáticas para poder cumplir mi sueño. Mi trayectoria académica comenzó a partir de la licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional, donde cursé la carrera de Ingeniería Biotecnológica, con el área de Especialización en Bioprocesos. Posteriormente, trabajé durante dos años en la industria farmacéutica, era docente del propio instituto y me dediqué a buscar diferentes posgrados en el país. El que decidí al final fue la maestría en Biotecnología que ofrecía el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Entonces, ingresé a esta maestría y me sugirieron posteriormente que hiciera el doctorado directo. De tal manera que cubrí el programa de doctorado directo solamente. Y cuando terminé, se me ofreció también la oportunidad de hacer un postdoc dentro del propio instituto, generando unos paquetes tecnológicos para la industria farmacéutica. Y posteriormente me fui a Canadá a hacer un segundo postdoctorado. Esto dentro del Instituto Nacional de Biotecnología de allá, en Montreal. A mi regreso me incorporé ya de lleno a la Facultad de Farmacia como profesora investigadora de tiempo completo, en la cual laboro desde aquella tiempo. Nosotros abarcamos desde el aspecto de hacer la construcción molecular, es decir, la manipulación genética de un virus que es el adenovirus, le insertamos un transgen, que es una información que nos va a dar la proteína que queremos expresar y que posteriormente puede servir para curar una enfermedad. Y después de eso, pues lo que hacemos es que el virus que producimos lo amplificamos en las células HEC. Posteriormente, una vez que lo amplificamos, evaluamos su efecto en diferentes linajes celulares de tipo humano, que pueden ser tipo cancerígeno o de tipo normal. Con ello, lo que pretendemos hacer es establecer una plataforma de desarrollo de vectores adenovirales que puedan ser utilizados en terapia génica o en la producción de proteínas recombinantes. ¿Qué son las proteínas recombinantes? Son proteínas que se expresan en otro hospedero y que al día de hoy ya se están utilizando por la industria farmacéutica y están en el mercado para salvar vidas a nivel de enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, cáncer, diabetes o enfermedades genéticas. Entonces, nosotros en este laboratorio hacemos las bases para este tipo de procesos. Las investigaciones y proyectos que hacemos en el área de biotecnología farmacéutica benefician en dos rubros principalmente. Por un lado, en Facultad de Farmacia formamos profesionistas que se integrarán al área de la salud, tanto de nivel licenciatura, maestría y doctorado. Y además, a través de mis investigaciones, lo que estamos estableciendo son el diseño y producción de nuevos fármacos que puedan beneficiar a la salud humana en tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, las enfermedades genéticas, enfermedades relacionadas con la hipertensión, obesidad y diabetes. Aunque parecía un evento extraño, fueron captados tres soles en el cielo de Rusia, en San Petersburgo. Los invito a conocer el porqué de dicho fenómeno. El pasado martes 5 de enero, los habitantes de San Petersburgo, Rusia, fueron sorprendidos por la aparición de tres soles en el cielo. El suceso fue grabado y difundido por YouTube, ante la curiosidad de los pobladores. Y aunque algunos creían que era un evento extraño, en realidad se trató de un fenómeno atmosférico, conocido como parelio o perros del sol. De acuerdo con el portal Mirror, este fenómeno es causado por las heladas y consiste en que la luz del sol pasa por nubes compuestas por cristales de hielo. Cuando la luz pasa, se refracta y refleja el sol, por lo que se pueden observar dos puntos o aros brillantes. Según el portal, este fenómeno se puede observar en cualquier parte del mundo. El poblado de Tres Marías, Huitzilac, Morelos, se caracteriza por tener un clima frío durante todo el año. La mayoría de sus habitantes se dedican a la agricultura, la ganadería y el comercio, predominando la venta de forrajes. En este lugar, un numeroso grupo de personas se ha reunido para iniciar con una inusual construcción. Lo que estamos viendo es la construcción de un dormitorio para los estudiantes de permacultura de la Universidad Fray Luca Pacioli. Y estamos haciéndolo de tal manera que los mismos alumnos se involucren y participen en la construcción de un espacio que va a servir para su formación y para hospedarlos mientras estén aquí haciendo prácticas de permacultura. Eso está muy bien porque quiere decir que la humedad que está llegando, que está infiltrándose en el subsuelo, le va a costar mucho trabajo subir por la grava hasta este lado. La arquitecta Alejandra Caballero es la persona encargada de realizar esta bioconstrucción, hecha mediante pacas de paja y arcilla, una forma de edificar basada en el aprovechamiento de la materia prima proveniente de cada región. Las construcciones con paja surgen desde hace muchos años, surgen específicamente cuando se inventan las primeras empacadoras que fueron tiradas por caballos y esto sucedió en Inglaterra. Después cuando los colonos ingleses pasan a vivir en las llanuras de Nebraska en Estados Unidos, se llevan esta tecnología. Y te estoy hablando de fines del 1800, bueno del 1800 más o menos. En Nebraska aparecen las primeras casas construidas con esta técnica en fines de 1800. Inclusive hay algunas que están en pie en ese estado. Y bueno, todo esto responde a que los ingleses estaban acostumbrados a construir con madera. Llegan a Nebraska, son llanuras de pastos inmensos. Entonces el material que encuentran es el pasto. Lo empacan y empiezan a hacer las casas. Entonces de esa manera surge la construcción con pacas. Hay que tener una estructura de postes y vigas y luego construir. Para construir con muros de carga sí se puede. Durante su trayectoria como arquitecta, Alejandra Caballero ha notado el daño que las formas tradicionales de construcción están causando al medio ambiente. La industria de la construcción se sitúa en el segundo lugar, nada honroso, como responsable de la contaminación ambiental global. Esta situación ha llevado a personas como Alejandra a replantear las formas tradicionales de construcción, buscando alternativas más sustentables. La manera más amigable de construir con el ambiente es tomar los materiales que hay en la zona. Entonces hay tantas técnicas como materiales hay en la naturaleza. Entonces si nos remitimos a la arquitectura vernácula, es una maestra tremenda que nos va diciendo en cada zona, en cada cultura, pues la gente va aprovechando lo que tiene a la mano. Entonces una casa que se precie de ser ecológica tiene que usar materiales que estén en un radio cercano a su ubicación. Porque por ejemplo, las pacas de paja pueden ser muy sustentables aquí, pero si yo me las llevo a Jalapa o a, no sé, muchos kilómetros lejos de acá, pues no van a ser sustentables. Entonces en el área que uno se ubica, lo primero que hay que ver es, bueno, qué clima tengo, qué materiales hay en la zona y cuáles me pueden servir. En el centro de permacultura, Ameyatl, se va a utilizar pacas de paja en combinación con columnas de cob. El cob es otro material que se hace con tierra, más o menos arcillosa, medianamente arcillosa, mezclada con paja también. Y se van a tener las jambas de puertas y ventanas con cob. Además se va a tener un techo de morillos con estructura de morillos y se va a tratar de usar un pasto local, un sacatón local para tener un techo aislante de paja. María del Carmen Díaz se describe a sí misma como una mujer inquieta que siempre ha buscado construir sus propias cosas. Cuando conoció a Alejandra, empatizó con ella de inmediato y desde hace algunos años desarrolló su propio proyecto de bioconstrucción. Todo un proyecto que se llama Lo Hecho Techo, que es un espacio de demostración y de construcción de todo lo que son estas nuevas, no nuevas técnicas porque son realmente ancestrales, pero son técnicas que se están retomando en esta idea de poder vivir de una manera mucho más sana, sustentablemente o más bien en esta parte de tener una calidad de vida que otro tipo de construcciones no te da. Tenemos una casa que no en su totalidad, pero tiene una parte que está construida con esta técnica de lo que son las pacas de paja. Y estamos en esta parte que es muy húmeda y sin embargo es un material que bien tratado, bien aislado, tiene todas las ventajas, como cualquier material, mejor que cualquier material convencional, porque es un material que además de todo es aislante. Además de aislante, la construcción con paja y arcilla conlleva una serie de beneficios aún mayores. Las construcciones de pacas de paja con este tipo de cimentaciones son muy adecuadas para zonas sísmicas, porque a diferencia de otros materiales, en vez de transmitir el movimiento del sismo al techo, que finalmente es lo que acaba tirando una casa, absorben el movimiento del sismo y lo van disipando, porque son materiales muy dúctiles y muy resilientes, entonces están como absorbiendo los movimientos del sismo. Por fortuna, la bioconstrucción ha ido ganando terreno entre la población, no como una moda, sino como una auténtica forma de vida. Hay ya mucha aceptación dentro de la población, ya quieren cambiar la manera de construir. Tal vez no vamos al ritmo que quisiéramos, porque ya saben, estamos en un reloj contra el tiempo con estos asuntos planetarios, pero yo creo que vamos a buen ritmo. A lo largo del tiempo que yo tengo en todo este movimiento y haciendo este tipo de construcciones, veo que hay personas que realmente no tienen el menor interés, y es imposible, si no tienen verdaderamente esta convicción, de querer vivir en un espacio con estas características. Es tiempo de cambiar los paradigmas en la construcción, usar las manos, repensar cómo estamos construyendo nuestro cobijo, a costa de quién, a costa de qué huella ecológica, que quién va a pagar, y no se trata de que no va a haber trabajo para los arquitectos ni para los ingenieros, hay trabajo para todos, solamente es tiempo de sentarnos y pensar un poco de dónde vienen las cosas, a dónde van, en hacer procesos constructivos que vayan de la cuna a la cuna, y a partir de una experiencia de construir una casa, tener y generar procesos regenerativos en donde volvamos a ser naturaleza, en donde no la veamos en un póster, en un video, sino que nos sintamos parte de ella y que realmente seamos naturaleza. Tepic, Nayarit, México Originaria de Tepic, Nayarit, México, Luis Ernesto Miramontes revolucionó la historia de los métodos anticonceptivos con su invento. Conozcamos más de él en este perfil. Luis Ernesto Miramontes nació en Tepic, Nayarit, el 16 de marzo de 1925. Fue profesor de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, director y profesor de la Escuela de Química de la Universidad Iberoamericana y subdirector de Investigación Básica del Instituto Mexicano del Petróleo. Con apenas 26 años de edad, Luis Ernesto Miramontes llevó a cabo una de las más destacadas contribuciones a la ciencia universal, la síntesis de la norotisterona en el año de 1951. Este compuesto es la base del primer anticonceptivo oral sintético, mejor conocido como la píldora anticonceptiva. En 1964, esta píldora fue reconocida por el Departamento de Patentes de los Estados Unidos de América como uno de los 40 inventos más importantes registrados entre 1794 y 1964. En 2000, la píldora anticonceptiva fue denominada tres veces como una de las invenciones más importantes en los últimos 2.000 años por un grupo de personalidades destacadas, incluyendo varios científicos ganadores del Premio Nobel. Luis Ernesto Miramontes falleció el 13 de septiembre de 2004 en la Ciudad de México. El pasado 27 de enero, el ILSE presentó la conferencia sobre Makerspace en su EduLab a cargo del doctor Alejandro Pichitelli, en la cual estuvo como invitado Antonio Quirarte, fundador de Makerspace.com. Tenemos junto a nosotros a Antonio Quirarte, que ella es un viejo conocido, ¿no? Porque participó de nuestra clase 5 en el Diplomado de Educación Disruptiva y llamó mucho la atención a los pedagogos en ese momento, ¿no? Los aportes que hacía Antonio, que no tienen nada que ver con máquinas, con aparatos, sino que tienen que ver fundamentalmente con esa definición que dimos una vez siguiendo a Fernando Flores de tecnología. Para nosotros son tecnologías, son conversaciones en las que se inventan nuevas prácticas para mejorar la vida humana. Y lo que están haciendo en Hacedor es exactamente eso. ¿Cómo lo hacen, Antonio? Bien, pues muchas gracias. Efectivamente, más que nada, lo hacemos a través de muchas dinámicas que generamos, hacemos eventos, conferencias, y también contamos con un Makerspace. Promovemos mucho la utilización o la creación de estos espacios, que no necesariamente, como las menciones, tienen que ser de alta tecnología, sino que son espacios donde se permite esa conversación entre, pues sí, los medios nuevos que tenemos para poder aprender y sobre todo a los participantes que se encuentran en estos espacios. El Aprender Haciendo está adquiriendo cada vez más adeptos a nivel teórico, pero también es importante contar con un ambiente que realmente pueda facilitar, pues llevar a la práctica este concepto, ¿no? Y sí, son importantes las herramientas porque también mientras más de estas tengamos y más fácil sea su uso, podemos adquirir nuevos conocimientos nosotros mismos, ¿no? Y ese es uno de los principales objetivos y es por eso que el movimiento Maker está creando esta nueva revolución educativa donde ya la forma de aprender y de enseñar está cambiando, donde es bien conocido que el conocimiento surge del cerebro de cada quien y no es un factor externo. Y eso es lo que más promovemos al crear espacios como estos. Sí, y en ese espíritu lo invitamos hoy a Antonio que diera una charla acá, que fue una maravillosa charla que ya la pondremos en línea para que todo el mundo pueda compartir, pero sobre todo porque este es el principio de una asociación, ¿no? De un partnership que estamos haciendo entre el INSE y Hacedores. La idea acá no es reinventar la rueda, sino potenciar lo que está funcionando y sobre todo que Hacedores desde hace unos cuantos meses, ¿no? Ya ha logrado morder el diente tan duro con esa dentina resistente que tiene la escuela, ¿no? Y está penetrando en las escuelas, ¿no? Está en una forma de porósica, ¿no? De tratar de reinventar las escuelas. Y Antonio, ¿cómo te ha ido con ese proceso de reinvención escolar? Muy bien, estamos muy contentos. La verdad es que la forma en que vamos a estar recibiendo esto y realmente más que recibiendo es cómo lo están adoptando y cómo lo están exigiendo. Nosotros, afortunadamente, tampoco hemos tenido mucho que hacer, mucho trabajo sí, pero están surgiendo de los mismos centros educativos, de las mismas escuelas están viendo en esto, pues, la congregación de muchas de sus ideas y de conceptos que ya han venido manejando para transformar la educación. Que ya todo el mundo nos hemos dado cuenta que, como lo presentábamos hace poco en la plática, yo les ponía dos fotografías, ¿no? De un salón, esa fotografía se tomó hace casi 100 años y otra de una fotografía que se tomó hace algunos meses, quizás. Y pareciera que lo único que cambia es que uno está en blanco y negro y el otro está en color, ¿no? Y así ha sido la educación a lo largo del tiempo. Y es, ahora estamos en un momento donde las escuelas están muy conscientes de este anquilosamiento y esta necesidad de modernizarse y no solamente conscientes, sino también están siendo exigidas por las generaciones de los chicos que ahora son los nativos digitales que incluso para atraer su atención por unos cuantos segundos ya es cosa difícil. Necesitan también muchas, pues, muchas sensaciones y conocimientos que incluso estén entrando al mismo tiempo y la forma ya también de dar las clases tradicionales, pues, no está siendo tan funcional para estas nuevas generaciones. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos porque las mismas escuelas están exigiendo, ya nosotros no tenemos que ofrecernos, sino ellas mismas están viendo en esto, una posible solución para este ambiente. Bueno, para ir terminando, lo interesante no es que haya makerspace en general, sino makerspace mexicano. Este es un makerspace mexicano. Y vos en la charla y Gustavo también insistieron mucho en nombres de mexicanos, ¿no? Hablaron de Gilberto Esparza, hablaron de este otro chico que estaba trabajando con la RepRap y también hablaron de maestros. ¿Por qué no nos contás un poquito de quiénes son los mexicanos que están haciendo cosas? Ah, bueno, pues, realmente hay muchos en la parte de artística. Tenemos, sí, efectivamente, Gilberto Esparza, Arcángel Constantini, Amor Muñoz, en fin, toda una serie de queridos amigos y artistas que han, ellos, de hecho, consideramos a veces que son de los primeros makers en México, porque son los primeros que empezaron a adquirir, bueno, a adoptar la tecnología para justamente desarrollar estas expresiones artísticas y otros medios, ¿no? La maestra Lula en Jalapa, el profesor Miguel Ángel Gallegos, acá en el centro de la Ciudad de México, en fin, nosotros les llamamos profesores subversivos y disruptivos porque son de los que, de manera incluso a veces hasta furtiva, empiezan a hackear los espacios de aprendizaje, ¿no? En el caso de la maestra Lula en Jalapa, su propia oficina, su escritorio, si ustedes ven, no van a encontrar papeles bellas y no van a encontrarse y es padrísimo porque ven por ahí una montaña rusa que sus hijos, perdón, sus casi hijos porque los quiere mucho, sus alumnos hicieron, este, y estos son los profesores que empiezan justamente a acercarse a estos centros y son los que empiezan a llevar ese virus hacia dentro de la institución y muchos más que son los que ven en esto, pues, una nueva manera de aprender y sobre todo, y es lo que más nos gusta, es que es súper divertido. La verdad, también empieza a haber una interacción con los estudiantes, con los chicos, que cambie completamente esa jerarquía, este, rígida y esto se empieza a convertir en un juego en el que ambas partes aprenden. Bueno, estamos hablando de disruptores, estamos hablando de subversivos, esto nos recuerda a William Burroughs, William Burroughs acoñó esa expresión El lenguaje es un virus, lo que nosotros ahora sabemos es que la cultura maker es un virus y ya está llegando a las escuelas, así que, docentes, prepárense. ¿Tiene usted alergia a los frutos secos y le preocupa que algún alimento pueda contenerlos? Ahora es posible disipar sus dudas a través de su teléfono móvil. Ahora, con la ayuda de un dispositivo un tanto insólito como su teléfono móvil, puede salir de dudas si los alimentos que consume pueden contener sustancias alergénicas. Un equipo de investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles ha desarrollado un dispositivo liriano llamado iTube, el cual se conecta a un teléfono móvil común para detectar alérgenos en muestras de alimentos. El iTube utiliza la cámara del teléfono y una aplicación para teléfonos inteligentes que ejecuta un test con un nivel de sensibilidad comparable en muchos aspectos al que tendría el realizado en un laboratorio. Aunque actualmente hay disponibles varios dispositivos que detectan alérgenos en los alimentos, estos aparatos son complejos y requieren un equipamiento voluminoso, lo que impide su uso cotidiano por personas comunes que tengan que comer fuera de casa. La plataforma iTube puede buscar la presencia de varios alérgenos, incluyendo cacahuate o maní, almendra, avellana, huevo y gluten. El equipo de la UCLA ya ha probado con éxito el iTube usando galletas comunes y analizando las muestras para determinar si tenían alguna cantidad nociva de cacahuate, un alérgeno potencial. Los delfines son mamíferos acuáticos que habitan en casi todos los mares de este planeta. Aunque viven en mar abierto, también hay momentos en los que se aproximan a la playa, pero sin llegar a la orilla. Veámoslo en el siguiente collage. ¡Gracias! 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 Ha llegado el momento de despedirnos por hoy de Horizonte Iberoamericano en su emisión especial de Ciencia y Tecnología. Agradecemos su compañía. Esperamos que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla y que nos escriban al correo horizonteiberamericano.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Esperamos que nos acompañen en nuestra siguiente emisión. Se despide de ustedes Mariela Cardona. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!